Básicamente presentaron boleta única, eliminación de las PASOS, mantenimiento y regulación de los partidos políticos, financiación pública y privada. Así es que eso son que vuelvan las fuerzas de seguridad a votar en las escuelas donde están cumpliendo sus funciones, que eso se había sacado. Son algunos de los puntos que han presentado y que lo que ellos pretenden es que logremos un consenso para que el proyecto sea un proyecto no solo del oficialismo, sino lo que ellos llaman también bloques dialoguistas y por qué no también aquellos otros bloques que no están dentro de este sector pero que entienden que es la oportunidad para trabajar en esto tan importante como la boleta única, Picha Limpia también se habló. Así es que bueno, se viene una agenda cargada. ¿Cuál es el argumento para plantear justamente este tema? ¿Tiene que ver con el ahorro, con la cantidad de partidos políticos que hay? Bueno, tiene que ver un poco con todo esto. Cuando uno ve, quizás hay a lo mejor 600 partidos políticos y en realidad la cantidad de afiliados, eso también es un punto, subir la cantidad de afiliados para que sean partidos políticos reconocidos. Por la cantidad de afiliados en un partido político reciben dinero y la verdad es que después no tienen representatividad. Así es que bueno, tiene que ver con el ahorro, con la seguridad jurídica, la boleta única, papel. Va a ser no solo un ahorro económico, sino que el mundo tiende a cuidar el medio ambiente. Bueno, esto en el ambiente va a ser importante porque no vamos a imprimir tanto, no va a haber un gasto. Además va a dar seguridad al voto. La idea es poder trabajar y si se llega, lograr implementarla en las próximas legislativas como para comenzar a trabajar con este tema que será nuevo para la sociedad. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Próximas reuniones? Esta fue la primera reunión de acercamiento. La semana que viene comenzaremos con reuniones puntuales por cada uno de los temas para ir avanzando y lograr el proyecto. ¡Gracias!